hola bienvenidos a mi canal aquí les traigo esta oferta que van a estar en la tienda de victoria secret también estamos en la tienda de ping victoria secret y recuerda bajar la aplicación para que también te pueden estar mandando cupones digitales suscríbete también en línea para que te pueden estar mandando cupones de papel si todavía no te suscribes a la tienda de victoria secret o ping por aquí dice victoria secret y ping miras ok vamos a estar viendo las ofertas que tienen comprar las pijamas una y la otra te va a estar quedando gratis recuerden que también siempre ponen ofertas vienen por aquí estas están bonitas por aquí están en 50 dólares compras una la otra pijama free pijama se te van a estar dando un set de pijamas gratis por aquí están estos a estos precios de 54 4 con 95 bueno lo básico es como que si estuvieras comprando dos verdad por el precio de una así que nos quieren dar este a que nos traguemos como dicen el bocado en la boca donde nos dicen compremos una y la otra gratis ok pero lo que yo te quiero traer también tienen este liquidación puedes estar buscando liquidación en los que tú quieras vamos por aquí miren tienen el 40 al 60 por ciento de descuento en victoria secret puede estar escogiendo esas soluciones su precio de 6 con 99 por aquí dice también que cuando gase 75 dólares o más se van a estar dando a una tarjeta de 25 dólares para que gastes después creo que van a ser las mismas que te dan esa tarjeta de 25 pero tienes que gastar 50 eso es lo que no me gusta de victoria secret que gastas este tienes que estar pues para gastar tener los 25 tienes que gastar 50 ok eso es lo único que no me gusta que me voy a ir aquí a la canasta porque les tengo unos accesorios aquí mire son estos su precio original de ellos son de 35 dólares por aquí este bien vamos a tener aquí también en 35 dólares trae su solución o su cremita y un perfumito pero tú puedes estar escogiendo el aroma que tú prefieras este aroma very sexy es buenísimo es un aroma no muy fuerte también está el de vainilla heavenly y aquí está y trae el perfumito trae la solución también hay una solución para hombres si tú prefieres comprar pues para hacer regalos o no tienes intercambio de regalos para tu familia para tus amigos para tu papá este o pues te tocó la suerte que tienes que estar dando regalitos ok por los cuatro vamos a ir aquí a la canasta por los cuatro productos esto ya que están en la compra de dos nos van a estar regalando dos compras dos te van a estar regalando dos nos va a salir por los cuatro productos 70 dólares 70 dólares pero si tú no quieres pagar el envío que ya con el envío van a ser 84 con 44 vamos a estar poniendo aquí vamos a poner el check-up y nada no se puso ok continuo y le vamos a estar este aquí está aplicando las ofertas vamos a ver a play bofers vamos a ver qué ofertas tenemos déjenme acá porque quiero bajar un poquito la cámara porque no quiero que vean este es mi información ok vamos a ir aquí no quiere miren porque me va a estar bajando el el shipping a 75 pero no quiere ponerse el código así que ustedes lo pueden ir a hacer a la tienda ok pues pueden ir aquí a la tienda para que ok ya me salió free shipping ok aquí está 75 con 78 ya con las taxas 75 de 38 por los cuatro productos eso ya me dice que tengo que pagar déjenme les muestro bajar aquí e irme a la oferta que no se quiere mover esta cosa ok voy a darle aquí qué pasa ya se trabó disculpen está lentísimo ok son estos los productos se los muestro de también están estos productos pues están menos son estos de aquí traen una mini loción y este un perfumito es como un spray también hay de varios sabores sabores hay de varios aromas está este chiquitín miren recuerden también que los los todos los productos la mayoría los ponen más rebajados como decir esos ahorita están en 20 dólares compras dos también en la promoción que compras dos te regalan dos vamos a ver dónde está compras dos te regalan dos también estos están calificando son estos de aquí miren y cuestan 19 eso te saldría este pues más barato al igual están estos por aquí déjenme explicarles aquí para que los puedan ver estos que son también son este como lociones algo así esencias y mire pero se cuesta 29 dólares cuesta 29 dólares tú puedes estar escogiendo los productos que tú quieres si tú no quieres estar esté agarrando los productos que te enseñe los cuatro productos tú puedes entrar a la tu aplicación de victoria seker y buscar todo el sea o la liquidación te van a estar saliendo todas las liquidaciones para que así tú también te puedas estar ahorrando en lo que tú prefieras puedes puedes agarrar las panties vamos a ver aquí a ver si me sale que donde vamos pese están 5 ok vamos a ver aquí no va a estar saliendo por aquí victoria secret son todas las panties que hay por aquí miren aquí están 10 50 o 5 por 30 así que tiene muchas variedades hace dos semanas estaban a a 18 5 por 18 sobre estaba el especial a 5 por 18 para estos productos vamos a ir a beauty aquí está todo esto miren qué hermosísimo se ven se ven todo precioso ahí ok compras 2 y 2 gratis aquí está mire 25 dice 25 de descuento en tu primera compra en cuando es tu primera compra de victoria secret pero con tu tarjeta de crédito así que no queremos como se dicen chastarnos ahí estos están 5 por 38 bomba magic show es mejor que se esperen también sino que si no quieren agarrar luego la de esas también están miren estos set que hermosos están para que así pues se ahorren más o menos estoy trayendo ideas y también recuerden que victoria siempre siempre pone muchos muchos especiales también en línea como en su tienda pueden ir a la tienda también compra dos y dos este gratis para estos productos también pero estos cuestan miren 60 dólares y comprar dos serían 120 te regalarían este los dos más para estos productos así que suscríbete miren aquí está el que les digo este cuesta 35 compras dos son de estos productos al igual que está este pero se cuesta 85 ya que viene el set así que si tú decides pues comprar de estos productos pues me parece bien porque serían cuatro de estas cajitas por 75 dólares te dije son me parece bien o si quieres si no tienes en tu aplicación no te sale free shipping puedes ir a la tienda a hacerlo suscríbete para que te llegue algún cuponcito para que te descuenten en la aplicación de victoria secret de mi manito arriba y espero que les agrada el vídeo y sigamos adelante para que siga creciendo mi canal y muchísimas gracias por tu tiempo